Bienvenidos al LATU, mi nombre es Rafael Ulloa y voy a dar una charla el próximo 7 de noviembre a las 15 horas sobre el fenómeno ovni. Yo he tenido contacto en Perú en el año 1918 y también en la estancia de la Aurora aquí en el Uruguay. Mostraremos videos que comprueban la verdadera existencia extraterrestre en el planeta. De las enseñanzas recibidas hablaremos acerca de la reencarnación y cómo comprobarla. También hablaremos de la preparación que nos han transmitido para el nuevo tiempo. Tendremos un stand abierto del 5 al 7 de noviembre de 13 a 22 horas. Pues esperamos. ¡Suscríbete al canal!